cómo están bendiciones vamos a solucionar tienes este problema que estás ahí que está que dice que no puedes recibir mensaje que no puedes enviar mensaje bueno antes que te aparezca esto amigos vamos a solucionarlo método sin costo pero qué es lo que se llena tanto ese espacio son fotos amigos son las fotos que se sincronizan en esta aplicación de google fotos son los responsables de llenar nuestro espacio en mi caso tengo muchísimas fotos y no tengo nada de almacenamiento entonces listo vamos a solucionarlo súper fácil y qué vamos a hacer vamos aquí en ajustes vamos a ir a la parte de google aquí vamos a seleccionar la cuenta que estamos utilizando guardando estas fotos entramos para gestionar esto y aquí en la lupita amigos vamos a escribir panel de control hacia amigos panel de control listo muy bien vamos a esperar que salga todo y vamos a buscar la parte de fotos muy bien aquí hay una parte muy interesante y aquí que vamos a hacer amigos vamos a descargar esta foto en un archivo comprimido y no te preocupes amigos porque en este método no vamos a ocupar espacio en tu teléfono listo amigos entonces mira entramos aquí en descarga vamos a ponerlo aquí en modo móvil y presta atención lo que vamos a hacer en la parte de aquí de fotos aquí lo que vamos a hacer es ir en oción donde vamos a escoger estos álbumes porque lo podemos escoger por álbum lo que tú quieras descargar para ir vaciando el espacio de la nube de google entonces listo amigos aquí tengo varios álbumes vamos a hacer un ejemplo solamente vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona vamos aquí a seleccionar solamente uno amigos vamos a respaldar uno vamos a descargar un álbum listo vamos ahora si vamos a descargar esto listo muy bien aquí vamos en continuar vamos aquí a tocar en continuar muy bien amigos esto va a enviar un mensaje a nuestro correo amigos aquí vamos a seleccionar el tipo de archivo que vamos a descargar en este caso zip aquí siempre recomiendo zip amigos y vamos también a seleccionar el tamaño de esta copia entre más grande más copia va a ser y más calidad entre más pequeña va a ser comprimido y menos calidad listo amigos entonces aquí vamos en continuar con la exportación amigos esto es algo muy importante en este método yo sé que te estás preguntando pero si no puedo recibir correos como algo para recibir esta notificación este mensaje amigos te tengo una mala noticia aquí puedes comprar solamente un mes y enseguida hacer esto amigos y vamos a guardar todas estas fotos listo aquí ya recibí el correo y mira que me dice en enlace de descarga que dice tu cuenta tus datos aquí está la parte que íbamos exportar aquí lo vamos a importar lo puedes hacer aquí directamente en el teléfono en un computador donde tengas espacio aquí yo lo voy a hacer acá aquí me pide iniciar sesión aquí iniciación súper rápido ok listo y comienza la descarga de una vez si te das cuenta ese álbum no pesa casi nada solamente aquí vamos a descargar y muy bien ya descargó y ahora viene una parte muy interesante amigos y vamos a descargar telegram descargamos telegram aquí vamos a abrirlo y mira lo que vamos a hacer muy importante iniciar sesión y tener activo telegram listo amigos ya está descargando este archivo ok muy bien ya descargó este archivo y mira lo que vamos a hacer vamos hacia administrador de archivo vamos a donde está este archivo descargado yo lo pongo aquí en este caso aquí está aquí solamente aquí que vamos a hacer seleccionarlo y vamos a compartirlo vamos a compartirlo en telegram esto amigos lo podemos compartir con un número de un amigo un mismo número tuyo alguna cuenta que creaste especialmente para esto aquí solamente vamos a enviar la que se lo va a mandar al hijo mío y listo amigos aquí está haciendo esta copia lo que yo exporte importe de google fotos lo estoy exportando aquí entre el gran amigos no me hago responsable si telegram algún día se acaba tú sabes cómo está el mundo que todo puede pasar pero me parece que es una muy buena opción listo amigos muy bien ya está exportado y porque hacemos esto en telegram porque aquí en telegram es ilimitado el almacenamiento podemos almacenar todas estas fotos aquí amigos entonces listo amigos ya aquí ya lo tengo ya he subido aquí a telegram entonces lo puedo descargar cuando yo quiera lo puedo reenviar si yo quiero lo puedo ver desde aquí si yo quiero para ver si son las fotos que yo seleccione y listo ahora si podemos irnos aquí y borrar ese álbum de fotos lo puedes hacer y vaciar todo eso amigos para que te quede ese correo vacío y puedas utilizarlo nuevamente